¿Es baños de suerte desde los ojos? Es muy difícil de imaginar, y no es nada cinematográfico. ¿De verdad suerte? ¿Qué clase de marihuana o cocainómano tiene que ser un ilustrador de cómics como para que se le ocurra esa estupidez? Seguramente es alguien que no sabe dibujar pies. Nuevamente, todo cae sobre mis hombros. Por eso mi maldición es trabajar solo. Merodeando el mundo. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Que ya entré. ¿Y cómo? ¡Puntas madres ya estás dentro! Uy, no. Es Cable, a las doce. ¡Ok! ¡Nuevo plan! Hizo todos tus poderes imaginarios para impedir que Cable mate a ese niño. ¡Estoy detrás de ustedes! ¡Esa arma sí me gusta! ¡Oye! ¿Dónde está? ¡No puedo verlo! ¡Saltó encima de ti! ¡La no está abriendo! ¡La está entrando por atrás! ¡Ay, no! ¡Ya se te metió! Sí te oyes, ¿verdad? Sé que pareció el burr, pero no lo es. ¡Russell! ¡Russell Collins! ¡No toques a ese niño, John Connor! ¡No toques a ese niño, John Connor! ¡Bugs! ¡Please, no! ¡Ah, sí! ¡Yo también puedo! ¡Lo logré! ¡No lo logré! ¡Úsate, mami! Señora Fortuna, toma el volante. ¡Ay! 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 ¡Ah! No quiero saber quién eres porque ya estarás muerta Soy Dominó y lo dudo ¡Resiste, Dominó! ¡Esto es muy difícil! ¡Y devuélveme mi ficha de esquivo! ¡Vas muy bien! ¡Exforce! Creo que el Top Step nunca muere ¡Mataste a Platón, racista, hijo de puta! ¡Esto sí es mala suerte! ¡No tenemos freno! ¡Resuélvelo! ¡No hay nada que no pueda asesinar! ¡Como solía decir el padre, Basiel! ¡Para todo ello era primera vez, hijo! ¡Tome lo mejor que tengas, Willy, el puerto! ¡Esas vanas son súper rápidas! ¡Aquí voy! ¡Dominó! ¡Te importaría frenar un voto! ¡Ay, me tentaré! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Dominó! ¡Hm! ¡Aván! ¡Aván! ¡Ah! ¡F Guau! ¡Fuu! ¡Fuu! ¡Tú! ¡Much! ¡Aván! ¡Guy! ¡Uf! ¡Fu! 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 ¡Hu! ¡Fu! ¡Fu! ¡Ding-Dong! ¡Buen muchacho! ¡Supre! Seré el primero en reconocerlo. Esto no salió como se planeó. También debo reconocer que ese plan se dibujó con crayones. Parece que Russell encontró un nuevo amigo. Jelly. Resulta que Dominó es bastante ruda y tal vez... Solo un poco suertuda. Pero Cable... ¡Ese tipo es un gruñón! Un gruñón que está a punto de enojarse más. Algo está muy, muy, muy mal. ¡No! ¡Me dolió mi cuellito! ¡Aguántate! ¡No seas chillón! ¡Ay! ¡Ay, Russell! ¡Russell! ¡Russell! ¿Dónde estás? ¡Russell! ¡Russell! ¿Estás bien? ¡Ay, qué bueno! ¡Es cierto! ¡Juggernaut! ¡Sabía que eras tú! ¡Debí usar mis pantalones marrón! ¡Seguro te lo dicen mucho! ¡Pero soy muy tu fans! Los sorprendentes X-Men 183, Thor 411, X-Men Unlimited 12... ¡Siempre! ¡Ha sido mi sueño ver mi cara reflejada en tu casco mientras me envistes con intenciones asesinas! ¡Pero no ahorita, eh! ¡Te voy a partir en dos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Frasa típica de Juggernaut! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡No siento las piernas! ¡No siento las pier... ¡Ay, no! ¡Aquí están! ¡Las tengo! ¡Russell! ¡Tengo una misión! ¡Cobrar venganza! ¡Voy a quemar vivo a ese director! ¡No eres de los que se vengan! ¡Te lo dice un amigo! ¿Amigo? ¡Estabas enfermo y yo te protegí! ¡Tú mismo lo dijiste! ¡Yo no soy tu amigo! ¡Busca a alguien fuerte y eso hice! ¡Russell no podía protegerte en ese entonces! ¡Pero ahora sí! ¿Qué quieres que diga, eh? ¡Que me importas porque con un ca... ¡Sí me importas, Russell! ¿Qué tiene Juggernaut que no tenga yo? ¡No te atrevas a decir piernas! ¡Sé que lo vas a decir! ¡Piernas! ¡Duele que me lo digas así! ¿Eso qué? ¡Eso no es una soga de verdad! ¡Vuelve aquí, Pericles! ¡Dominó! ¡Dominó! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Llévame como si fuera una mochila! Creo que encontramos la razón cósmica para la que estás aquí. No creo que sea esta. ¡Exforce! ¡Exforce!